Vamos a dar algunos datos sobre las tarjetas de empresa. La tarjeta de empresa, las empresas pueden tener un máximo de 62 tarjetas. Pensad que hay empresas que tienen muchos vehículos, por tanto, para hacer el volcado de datos, para tener su información, pues necesitan tener varias tarjetas. La validez de la tarjeta de empresa es igual que la del conductor, es para cinco años. Hay que devolver dichas tarjetas o tarjetas cuando la empresa cesen su actividad. Sin ella, el conductor no puede descargar los datos de la unidad vehicular, del tacógrafo. Obligación las empresas de guardar siempre de los últimos 365 días de la actividad del vehículo, un año hacia atrás. Los datos de las tarjetas de empresa se descargarán por cambio de vehículo, por fallo del tacógrafo, porque hay alguna inspección de las autoridades pertinentes o, al menos, como mínimo, ojo al dato, ojo al dato, tres meses máximo de acumulación de datos en dicho unidad vehicular, tres meses. Descarga de datos de la tarjeta de conductor, la tarjeta propia de la actividad del conductor. Cuando el conductor cambia de empresa, deja una empresa y se va a otra, tendrá que descargar los datos de la antigua empresa y empezar con la tarjeta limpia. Cuando la tarjeta esté próxima a la caducidad, cuando vaya a caducar, hemos dicho que las tarjetas caducan cada cinco años, deberá de hacer el volcado de datos. Cuando devuelva la tarjeta, pues cuando proceda, se jubila, cesa de la actividad de conductor, no quiere realizar pues también hace el volcado de dichos datos. En caso de una inspección de las autoridades pertinentes y cada 31 días el conductor continúa con su actividad. Para evitar la sobrescritura en el chip electrónico, cada 31 días tiene que hacer la descarga de dicha tarjeta. Bien, conductor es aquella persona que conduce. Segundo conductor sería aquella persona que también va a conducir, pero que va al lado del conductor. Son como unas definiciones básicas, fáciles, pero que a veces hay que explicar. Pausa, reposo del conductor. No está haciendo la actividad de conducir. Otros trabajos, cualquier actividad menos la de conducir. Estoy haciendo cualquier cosa, pero no estoy conduciendo, estoy en otros trabajos que no sean ni descansos, ¿de acuerdo? Estoy haciendo el mantenimiento del vehículo, estoy pasando la ITV, estoy cambiando neumáticos, estoy en otros trabajos. Descanso, libertad del tiempo del conductor. Esto sería la posición del descanso. Disponibilidad, el conductor no conduce, pero puede ser llamado a realizar la actividad. Ojo, también aquel vehículo con doble tripulación, el conductor que no conduce, está también en situación de disponibilidad y así lo marcará dentro del tacógrafo. Bien, también se considera como disponibilidad cuando el vehículo está en circulación intermodal, ya sabéis, cuando la conducción no es únicamente terrestre utilizando la carretera, sino también que utiliza un ferry, un ferrocarril para hacer el transporte del vehículo. También, entonces, el vehículo, el conductor, se entendería que está en disponibilidad. Las semanas de los tacógrafos van de las 00 horas del lunes, 00,00 del lunes, a las 24,00 del domingo. O sea, la actividad de un conductor es de una semana. Luego, en los tiempos de conducción y descanso, veremos cuántos días se puede conducir, qué descansos debe tomar, pero esto será más adelante. La conducción es el tiempo efectivo que hace el conductor en la actividad de la conducción. Cuando hablamos de conducción en equipo, hablamos de un vehículo que van dos conductores. El periodo de conducción es el espacio de tiempo entre descansos. Es el espacio conducido entre los descansos. Esto es el periodo de conducción. Conducción y descansos para los conductores profesionales. Ojo a los datos que vamos a dar en este tramo de clase, en las cuales, ya sea para la obtención del permiso de conducir, del permiso C, o para si estáis preparando el certificado de aptitud profesional. Un conductor, su actividad de conducción máxima ininterrumpida, ojo a la palabrita que sale en los test, cuando conduce ininterrumpidamente su conducción máxima son 4 horas y 30 minutos, 4 horas y media. Después, el conductor deberá de hacer 45 minutos de descanso. También se podría fraccionar este descanso. Podría el conductor conducir 2 horas, descansar 15 minutos, conducir 2 horas y media y descansar los 30 minutos que le harían falta para tener el descanso de los 45. Bien, si ha seguido 45, si fraccionamos, no mínimo de 15 y máximo de 30. La conducción máxima diaria. Un conductor puede conducir máximamente al día 9 horas. Y puede incrementarle 1 hora en el espacio de 6 días. 9 más 1, 2 veces a la semana. Si un conductor puede conducir 6 días consecutivos, 9 horas, son 9 por 6, 54. Si puede hacer 2 horas más, 1 hora más en 2 días alternos, podría conducir un máximo de 56 horas. Bien, el descanso que haría este conductor diario sería 11 horas. 11 horas y también puede reducir, hacer menos de 11 horas, pero nunca menos de 9. Nunca menos de 9. El descanso normal serían 11 y el reducido, el que fuera inferior a 11. Pero nunca bajar de 9 horas de descanso en un periodo de 24 horas. Y esto, esta reducción de menos de 11 horas y pasar como máximo a 9, se permite en un periodo semanal en un máximo de 3 veces por semana. Máximo 3 veces por semana. Bien, hemos visto la conducción interrumpida, hemos visto la conducción máxima semanal, que son 6 días, que son 56 horas. Repito, 9 por 6, 54 horas a la semana, más 2 horas que puedo hacer en días alternos, 1 hora más al día, en 2 veces máximas en la semana, serían 56. Y luego hay la conducción máxima en 2 semanas, bisemanal, que son 90. Ojo en este dato, porque si un conductor una semana va a conducir las 56 horas, va a ir a su tope, la semana siguiente va a conducir menos horas. Si en 2 semanas puede conducir 90, pues fijaros, 90 menos 56, la segunda semana haría 34. Por tanto, nunca puede superar en 2 semanas las 90 horas. Y por último, los descansos semanales. Un conductor, después de 6 días de hacer su actividad profesional de la conducción, deberá descansar un mínimo de 45 horas. Una vez ha hecho el descanso, volverá a hacer el segundo periodo semanal. Puede reducir, ir por debajo de las 45 horas, entonces sería un descanso reducido. El mínimo de reducción serían 24 horas. Y las horas no descansadas debería de recuperarlas en el espacio de 3 semanas posteriores. Tened en cuenta una objeción en cuanto al descanso semanal. El descanso semanal entre 2 periodos de conducción, trabajo una semana, descanso 45 horas y hago la segunda semana y descanso otras 45 horas. Pues bien, al finalizar el segundo periodo de trabajo, podría hacer una reducción de horas de descanso. Un descanso reducido, pero nunca inferior a 24 horas. Hago un descanso normal la primera semana y otro reducido. Menos de 45, pero nunca menos de 24. Las horas que no he tomado en este segundo periodo de descanso, las 45, si he hecho 24, me he quitado 21 horas de descanso. Pues bien, tengo 3 semanas para compensar dicho descanso. Tengo 3 semanas para recuperarlas. Todas las 21 de golpe dentro de un espacio de 45. También dice el reglamento que como compensación el descanso no tomado se le sumarán el descanso mínimo de 9 horas diario. O sea, yo termino de trabajar un viernes, hago mis 9 horas y voy a compensar mi descanso no tomado de 21 y la sumaré a las 45 que me correspondan de fin de semana. Repito porque es importante. En los descansos mínimos semanales son 45 horas. Entre dos periodos de trabajo haré 45 horas y en el segundo periodo 45 horas. Pero en el segundo periodo puedo reducir de 45 a hacer menos horas de descanso, no menos de 24. Las horas no tomadas tengo 3 semanas para recuperar. Siempre que recupere horas de un fin de semana irán enganchadas a 9 horas de descanso diario. Tened en cuenta todas estas operaciones en cuanto a las preguntas de test. Tened en cuenta todas estas operaciones en cuanto a las preguntas de test.